hola hola cómo están señoras y señores jóvenes señoritas bienvenidos un nuevo vídeo más para ustedes en este momento nos encontramos en avenida grau con gerón luna pizarro amigos vamos a enseñar todo lo que se vende en este lugar amigos se vende todas las bicicletas por mayor amigos así como pueden ver en el vídeo todo esto puede encontrar en esta dirección amigos así que podemos encontrar todo lo que son de bicicletas cochecitos andador para bebés hay tiendas artículos para bebés y corralitos para bebés todo esto vamos a enseñar amigos suscríbete para esto porque vamos a seguir subiendo otros vídeos la primera parte y segunda parte vamos a subir amigos en el siguiente vídeo así que ahí vamos con todo muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ese es para moto? Para moto. ¿Cuánto está? Para moto? Para moto. 35. ¿Más barato? 35 soles. Pues se encuentra hasta de 35 soles para motos. 30 soles para motos. ¿Cuánto está? ¿750? ¿Cuánto está? No, no, no. Ahora tengo otra más económica de 480. Este es similar a esto. Ah, no. No, no. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Ah, no. ¿Cuánto está? No, no. ¡Gracias! 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 Estas son pequeñas, ¿no? ¡Claro! Para niños, ¿no? Para negocio, ¿quieres? ¡Ah! ¿Cuánto está? ¡Mira! ¿Cuánto está? ¡6,50! ¡6,50! ¡6,50! ¿Cuánto está? ¡4,50! ¿Su canasta? ¡Ah! ¿Si coloca nada más? ¡Ya! Para mojar pistas No, voy a enviar un video para que vean ¡Mira! Esta bicicleta pequeña, ¿cuánto está? ¡350! ¡350! ¡4,50! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver d'un minuto! ¡Vamos a ver! En el camino ¡Gracias! 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 ¿Cuál está por mayor? ¡Major hay de todo precio rápido! ¡Más económico! ¿Cuál es más? ¿Cuál está? ¿Cuánto está eso? ¡80 soles por mayor! ¡80 soles por mayor! ¡5 soles! ¿Eso tiene varios colores? ¡Sí, todo el color bonito! Tiene moradito, rosado ¿Esta de allá? ¿De dos o cuatro llantas? ¿Cuánto está eso? ¡120! ¡120! ¡Y ya! ¡Va a enviar este video! ¡Va a enviar ese video! Tiene... ¡Cuántos están estos? ¡Esa de ahí! ¡Nuncia los tiene! ¡120! ¡120! Eso con brillo, ¿tienes otros colores? A ver, arma, desarma, arma, desarma Eso se puede meter para abajo también A ver, se anima una de ellas ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!